de información, porque es muy triste, en los libros de historia de los niños lo que se les enseña es esta visión fragmentaria, esta visión errada de los calendarios diferentes, de las culturas diferentes Sí, la visión de Mesoamérica como un picotillo cultural, como una civilización quebrada de hecho, ni siquiera se usa la palabra civilización, cuesta trabajo si vas a la academia y dices que los mesoamericanos eran una civilización, te miran como diciendo oh, este es un creyente Ah, muy bien, sí, también ahorita estamos poniendo a continuación unas imágenes también les recordamos que quien tenga alguna imagen por ahí que quiera compartir la ponemos de forma directa, estamos viendo en pantalla la voz de Galicia un diario que circula por allá, que comenta, el 21 de diciembre de 2012 ya llegó el fin del mundo maya, o sea, y ahí de lo que nos citan en este diario, por ejemplo comentan que los más miedosos se preparan para hacer frente a las predicciones sobre un inminente apocalipsis que tendrá lugar este viernes teorías que muchos consideran disparatadas y sin sentido y ahí, por ejemplo, en el primer párrafo, lo que dice ya es 21 de diciembre, bueno, para ellos ya es 22 y se podrá comprobar si el final del calendario maya es también el fin del mundo o solo un viernes más del mes de diciembre víspera de la lotería de navidad, último día del colegio para los más pequeños punto de partida para una navidad que ya está a la vuelta de la esquina es lo que comenta la voz de Galicia allá en España lo que comentó el día de ayer por otro lado, fíjate, en Montreal, Noticias Montreal dicen, buenas noticias, el mundo no se acabará el 21 de diciembre pues también haciendo alusión, ya vemos también otro tratamiento en Ecuador, por ejemplo, el diario que es la imagen que sigue dice, el 21 de diciembre de 2012 se acaba el mundo ¿qué pasará el 21 de diciembre? fin del mundo según la profecía maya entonces ahí nos cita, por ejemplo, que en países como Japón, Australia y Nueva Zelanda pues ya pasaron las primeras horas del viernes 21 y no se produjo ningún suceso extraordinario más que el amanecer y ahora el anochecer, ¿no? eso siempre es extraordinario eso es lo interesante del tema el ser humano está dejando de ver la realidad por concentrarse en pantalones ajá, sí, por otro lado, fíjate, el diario crítico que este es de Guatemala también dice, el 2012 falló el calendario maya la serenidad se impone el angustia con buen humor ante el fin del mundo un párrafo cita si bien algunos terrícolas se angustian realmente convencidos este viernes verán la destrucción de nuestro planeta según la profecía alimentada por el fin de una era del calendario maya otros esperan este último día con serenidad y buen humor se va por ahí, ¿no? así que por llamar la atención ya ponen, falló el calendario maya también ese aspecto mercadológico tiende a ser basura, ¿no? ese es el tono ese es el tono que va a predominar al reflexionar sobre lo que ha pasado fallar los mayas la culpa se la van a cargar los mayas porque nuestra propia cultura no es responsable no se, no asume sus fallos entonces siempre lo tiene que pagar otro eso es lo que estos propagadores de profecía y de fines del mundo no comprenden incluso a veces con el mejor ánimo de avisar a los demás o de alertar sobre algo no comprenden que le están haciendo un feo favor a los mayas y yo lamento decirlo pero en esa campaña se sumaron incluso algunos mayas que prefirieron ponerse a la moda a respetar sus propias tradiciones esto es una imagen del estado de degeneración cultural que vivimos en la actualidad es un llamado de atención porque esto se va a repetir y se puede repetir con los nahuas se puede repetir con los mixtecas los zapotecas las culturas del norte es decir, estamos viviendo un estado de desintegración cultural entonces no se vale aprovechar el pasado y aprovechar la tradición para sumarse a modas que finalmente van a cobrarle factura a los propios interesados si, fíjate por ejemplo también en el tiempo.com también sitio extranjero dicen así recibieron los mayas el esperado 21 de diciembre vestidos de aztecas guerreros danzan en el frente de la pirámide de Kukulcán el Chichen Itza entonces este otra más ahí se ven las celebraciones de este show que este denunciaron los mayas originarios en el cual este se aprecian ahí personas este haciendo un fuego ahí en los pies de la pirámide de Tical la de la principal este lo cual pues también eso en los medios masivos a cada rato sacan hasta los enlaces en vivo ahí lo que no sale es lo que vemos a continuación que son imágenes de San Cristóbal de las Casas con mares con una serpiente negra ahí de este los zapatistas todos cubiertos con sus pasamontañas son imágenes impresionantes ahí ver el flujo de esta gente en silencio en paz dando el despertar el silencio para este o sea hacer presencia de que de que están ahí y hay un comunicado que este también este lanzaron a través de las redes sociales y medios electrónicos este por la siguiente imagen también por ejemplo vemos este las concentraciones este que hubo también este San Cristóbal de las Casas allá en Tuxtla Gutiérrez realmente que 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 estremece ver así las margaritas también allá en Chiapas y todos los municipios este con presencia zapatista ¿no? con ese silencio que que acusador ahora sí exactamente ¿no? y por otro lado en todo el mundo ¿no? se han realizado en otras este ceremonias rituales como nos comentaba Chila este acá en el DF por ejemplo hubo una concentración que se hizo allá en Cuicuilco este con nuestro amigo Víctor Arrizbalzaga él convocó a a New Age gente de todo tipo a que hiciera conmemoración al fenómeno que sucedió el día de hoy ¿no? con el que da inicio el invierno que es el solsticio o sea lo que él nos comentaba ¿no? que la intención que todos se enteren de lo que se está celebrando lo que acaba de suceder pues es este solsticio ¿no? no importando la condición social creencias preferencias religiosas sexuales lo que sea es tener este conciencia ¿no? de este fenómeno astronómico ¿no? que mucha gente se va por otras otras cuestiones y pues él encontró una forma ahí de invitar y difundir la ciencia ¿no? que también yo creo que es un esfuerzo importante ¿no? y ya en el plano fíjate histórico es una cosa que llama la atención el solsticio de invierno es era el motivo de una gran festividad en tiempos antiguos que era el nacimiento de Huichilopóstili o de su equivalente en otras culturas entre los mayas los zapotecas su equivalente es decir el nacimiento del avatar el nacimiento del mesías el nacimiento de la luz el crecimiento del día eso era la fiesta una de las fiestas más importantes del pasado y este fíjate que hasta donde yo veo no se ha mencionado eso no, no es triste fíjate por ejemplo ahorita retomando la jornada en línea comenta por ejemplo en la imagen en la imagen siguiente movilización silenciosa de zapatistas en Chiapas al respecto comunidades en apoyo al ZLN ocuparon plazas de Ococingo San Cristóbal y las Margaritas el primer párrafo dice de forma silenciosa miles de bases de apoyo zapatistas procedentes de los cinco caracoles ocuparon desde temprana hora las plazas centrales de Ococingo San Cristóbal de las Casas Margaritas y se dirigen a Comitán ciudades que tomaron en el levantamiento de 1994 y también esto del silencio se cumplieron 15 años de la matanza de Acteal entonces hay un mensaje habrá que leer el comunicado que hicieron pero es un suceso importante que se da en una fecha tan conmemorativa por este solsticio este nacimiento lo cual habrá que identificar también ya que se ha suscitado apenas hace prácticamente 12 horas y se va a circular la información ¿no? Tengo entendido que el natalicio de Wisinopostri y el crecimiento de la luz es una de las festividades que hemos elegido para ¿no? una de las ¿cuántas festividades va a haber en el año Wisin? Pues vamos a iniciar con el año nuevo en las finales de febrero igual tomaremos equinoxias y solsticias para este pues difundir estos eventos que si son también muy importantes este en abril por ejemplo tendremos las actividades en la cámara de diputados y otras más que ya avisaremos en mayo el natalicio de Topilsin en julio el paso cenital del sol en agosto el día de Anáhuac ¿no? ya para quitarnos este día de la caída este ya en septiembre ya tendremos también el otro fenómeno astronómico ¿no? que es este equinoxio noviembre el fuego nuevo y pues ya en diciembre esta alusión a este también al culto ¿no? de este de Coatlicue que como también ya en misión anterior pudimos ver el culto ¿no? del origen a la guadalupana lo cual pues ha dejado asombrados ¿no? a muchos con esta pareja la creadora que se adoraba y ya después derivó en la adoración de Coatlicue y ahora ya es la guadalupana ¿no? lo cual también le da este un toque ¿no? especial y justamente terminaremos con el natalicio de Huicilopochtli este después de solsticio de invierno porque finalmente la fiesta de Guadalupe de Coatlicue es la fiesta del natalicio de Huicilopochtli por eso es que es al mismo tiempo la virgen madre y su hijo ¿no? exactamente si dirán ¿por qué? porque esa diferencia bueno pues para eso también es importante conocer el el calendario ¿no? lo como este se derivó del calendario juliano gregoriano y estos desfases en que en sí la celebración como comentas justamente tenía que ser a partir de estas fechas de hecho los las supuestas también este denominadas apariciones pues se dieron en estos en estos días pero bueno y ese es otro ese es este harina de otro costal no más es como una referencia y como síntesis año nuevo en febrero en marzo el este ya correspondiente al equinoccio abril la madre tierra este para julio correspondiente también al paso cenital agosto se celebra en otras latitudes y el fuego nuevo noviembre 19 al 20 de noviembre y el natalicio ¿no? para tenerlo ahí como referencia entonces este todavía le mandamos también de nuevo un saludo especial a esta Blanquis que este tiene neumonía me parece pobrecita este nos está siguiendo ahí no se pudo porque le cuesta trabajo hablar pero nos está siguiendo esperemos que te mejores Blanquis también sobreviviente si allá las sobrevivientes mandamos fíjate que Julio Diana me hablaba de imprimir unas playeras yo sobrevivía al fin del mundo hubiera estado bueno como negocio sobrevivía 2012 oye fíjate que una de las reflexiones que se me ocurre sobre esto es que esta especulación en torno al calendario maya surge porque hay desinformación respecto al calendario en general tú mencionaste que incluso en el museo en un museo tan importante como este grande que acaban de inaugurar allá en Mérida los mismos guías repiten como un estribillo aquello de que había diferentes calendarios cada pueblo estaba desconectado si no se comprende ni siquiera lo elemental cómo se van a entender los mecanismos superiores entonces una de las lecciones que nos deja este este circo es pues que hay que insistir en el conocimiento del calendario por lo menos las personas que están más interesadas en la cultura en sí que comprendan cómo funcionaba el calendario porque el calendario era muy hermoso y el calendario justifica las fechas astronómicas eso es algo importante también todo tenía una razón de ser no se trata de poner fechas por ponerlas y ya hubiera habido si existiera más conocimiento del calendario pues no se darían interpretaciones tan sesgadas el otro asunto a tener en cuenta es que es necesario deslindar las creencias cristianas de las creencias tostecas porque las creencias cristianas desafortunadamente con el tiempo se han convertido en una caricatura se han convertido en algo muy diferente de lo que dijo Jesús Jesús lo dijo claramente el día y la hora nadie lo sabe y los cristianos se han pasado dos mil años prediciendo el día y la hora porque en lugar de entender que se trata de que el armagedón es una referencia a nuestra muerte personal siempre están pensando en la muerte del vecino siempre están materializando las enseñanzas entonces se ha convertido en una cosa muy burda y tenemos que deslindarlo escrupulosamente de la tortequidad esto de esperar el fin del mundo en un protesto maya es contaminarlo maya y contaminarlo torteca de temas cristianos la tortequidad no hay un fin del mundo el universo es infinito nunca empezó y nunca se va a acabar lo que sea es un fin de la persona y hay un fin del ego en eso deberíamos concentrarnos porque ese fin puede ocurrir esta misma noche así es no hay conciencia en cuanto a por ahí decían también es que el fin del mundo llega cuando te mueres algo así pero también hay que trascender hay que hay que trabajar y aprovechar el tiempo ya que que y Gracias.